Dios mío, tío. Tengo el corazón en los cojones ahora mismo. Siéntate. Dios mío, chaval. Dios mío. Pero no, os aseguro que no eres Lender, ¿eh? No sé si se verá en el vídeo que veáis en YouTube, pero os aseguro que no eres Lender, ¿eh? Os lo juro. Qué mierda de jugabilidad tiene este juego, ¿eh? Colgado. Entré y empecé a escuchar voces, chaval. Dios, ¿eh? Os lo juro. ¿Qué mierda es esto? Joder. Este tío no sabe pisar más despacio o algo. Hostia puta, tío. Hostia puta, tío. Vení a sentirme. Oje mío. Pasé el clube, ¿vale? Lo voy a dejar aquí ya. Lo voy a dejar aquí. Ya grabaré el segundo episodio otro día. Y bueno, espero que... Espera, voy a ver si se guarda. Mi madre, chaval. Lo que estoy sudando no es ni medio normal, ¿eh? Además es de noche ya, Dios mío, chaval, la virgen. Dios. Bueno, lo voy a dejar aquí, chavales. Gracias por ver este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Y chao.